Yo sí me asusté. Este Eric dice que cuando vio a la niña que estaba gritando, dice este Eric que le dio un puñazo y le dio la nariz. ¿Sabes que yo también le hice eso? Yo no le hice. Mira, cuando me gritó así, cuando me gritó así. Talán, 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 talán. No, 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 talán. ¡No, no, no, talán! ¡No, no, no, talán! ¡Agá, no, talán! ¡Gracias por la noche! ¡No, no, talán! ¡No, no, talán! ¡Gracias! 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 ¡No digas esto! ¡No digas esto! ¡No digas esto! ¡BRAVO! ¡BRAVO!